Querida Josefina, toda mi vida he votado por el PAN. Había creído y lo sigo creyendo que el PRI es una forma de hacer política que no se merece mi querido México. Voté por Maquío, por Fox y por Calderón, y lo había dicho con orgullo. Créeme que te he escuchado y mucho, te he analizado a fondo, te he apoyado con mi grupo de amigas, con mi familia y en mi trabajo. Pero después de tres meses hay cosas que ya no me cuadran. Que la fe no me alcanza para pensar que a escasas horas de que termine la campaña realmente merezcas mi voto y el de algunos mexicanos y mexicanas que aún te apoyan. Prometes que ahora sí, después de 12 años, el PAN combatirá a los monopolios y a los grupos de poder que tienen en los últimos niveles de competitividad al país. Pero utiliza los jets privados y los recursos económicos que los propios monopolios te prestan para hacer campaña. Tienen razón. Es difícil creer en una candidata que antes de ser electa ya les debe muchos favores y que gracias a estos no tendrá la autoridad moral para poner en orden la casa. Me molesta aceptarlo, pero AMLO sí. Presumes repetitivamente tus logros como parte de tu paso por la sede Sol. Y no he podido encontrar algún dato que lo demuestre. Seamos honestas, José. No se pudo combatir la pobreza, ni se logró abatir la desigualdad. Por el contrario, está el caso de la guardería ABC en el que cada vez se me hace más difícil creer que no tengas alguna responsabilidad al respecto. Por otro lado, y aunque me choca, la propia OCDE y la ONU demuestran que AMLO sí. Prometes que ubicarás a la educación como punta de lanza del país. Busqué que hayas demostrado con claridad que eras enemiga de Elbester. Y que me encuentro, José. Que la llamas comadre, mi cómplice, mi socia, mi amiga. Y en tu paso por la SEP me encuentro que el yerno de esta señora fue tu subsecretario y que todo el mundo decía que era tu preferido. Busco en internet evidencia de mejora en educación, algún dato para presumirte. Pero todos dicen lo contrario. Que el país está a la deriva. Quise creerte, amiga, pero la verdad no representas un reto para Elbester. AMLO sí. Te presentas como alguien con mucha experiencia gobernando. Y que me encuentro que cuando fuiste diputada, fuiste plurinominal. No conoces la responsabilidad de estar al frente en el Ejecutivo, pues nunca has sido ni alcaldesa ni tienes logros que presumir gobernando una entidad federativa. Nos guste o no, con dos títulos de mejor alcalde del mundo. En su equipo, AMLO sí. Ahora, sugieres la idea de que por ser mujer nos va a ir mejor. Pero nunca pude encontrar ninguna propuesta tuya de género, de equidad sexual o contra el maltrato, la violencia y la discriminación laboral y social. Y he terminado por aceptar que ni hay sustento para creer que nos irá mejor a todos, ni lo hay en lo particular para las mujeres. Es una pena, pero, a pesar de ser hombre, en esta materia, con AMLO sí. Empecé a defender al partido y a Felipe. Y en mi trabajo me cuestionan que si quiero seguir pagando por colegiaturas tan caras, sabiendo que mis hijos probablemente no encontrarán dónde trabajar. Me preguntan qué se siente que mi primo Mario no haya podido encontrar trabajo porque ya tenía 47 años o que a mí no me hayan dado crédito en el banco. Tienen razón. Me encantaría creer que tú, José, eres diferente. Pero a muchos no se les olvida que por haber sido diputada y, sobre todo, por haber estado en el gabinete de Fox y en el de Calderón, eres corresponsable de esta crisis que vivimos, si no es que hasta cómplice. Me molesta aceptarlo, pero no eres diferente. Y no vas a poder cambiar lo mucho que no funciona en este país porque, cuando pudiste hacerlo, no lo hiciste, amiga. No sabes cómo me duele aceptarlo, pero es mucho más probable que AMLO sí. Prometes que tienes un amplio grupo de asesores intelectuales y académicos apoyando tu plataforma de política pública. De cinco nombres que has sugerido, tres se han deslindado inmediatamente de ti. Y lo que demuestras es que jamás podrías convocar a un gabinete de altura para los impresionantes retos que tiene el país. Nos guste o no, AMLO sí. Amiga, te aprecio mucho y valoro que hayas llegado hasta aquí como no tienes idea. Reconozco tu fuerza y tu insistencia, pero hoy he decidido aceptar lo que muchos me dijeron desde hace meses. No vas a ganar y votar por ti es como darle un voto a Quadri, al PRI o a Elvester. Te pido perdón por dejar tu barco cuando más se hunde. Lo bueno es que, a pesar de las dudas que aún tengo, comprenderás que por amor a México, el voto útil que voy a ejercer habrá valido la pena. Sé que tú harías lo mismo. Con cariño, Nina Fernández de la Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León.